... Has dicho, María, en una entrevista que Cuerpo de Elite es para verla dos veces. Sí. ¿Por qué hay que ver dos veces Cuerpo de Elite? Porque la primera vez hay tanta aventura, hay tanta acción, hay tanto chiste... ...que yo creo que lo bueno, lo bueno de verdad se queda en el tintero. Estás tan atento a todo que hay cosas que se escapan, porque tiene ritmo, porque tiene comedia... ...y cuando hay ritmo y comedia pues todo va con mucho más eferveso que no me sale. Yo creo que sí, que viéndola dos veces cuando uno realmente va a ver todos los chistes... ...va a ver todas las cosas ricas que tiene esta película, que son muchas. Te aviso para el final de la pequeña entrevista que érase un gallego, un andaluz, un madrileño... ...te va a hacer contar un chiste, que lo sé. Venga, venga, pues te voy a contar, a ver si, a ver, voy a hacer memoria. Vete haciendo memoria. Bueno, ¿cómo es tu personaje? Una guardia civil, con mucha mala hecha, pero mucha gracia. Sí, es una guardia civil totalmente atípica a lo andaluz, porque es una chica bastante hermética... ...una chica bastante cerrada, con muchos eños y con muchísimas facultades para su trabajo. Lo que no tiene facultades para lidiar con su corazón. Y vemos que aquí, en medio de la operación, hay un personaje que hace que se le ponga el corazón blandito. Dice el Dire que es el peor mejor equipo del mundo. ¿Estaríamos seguros con un equipazo así o no? Yo digo que estaríamos más seguros que con ningún otro equipo. Eso está claro. Y a lo mejor nos dirigirían el país y todo. Yo creo que sí, sobre todo con corazón y buena voluntad, que creo que hace falta. Bueno, ¿has echado de menos algo en la película? ¿Alguna secuencia del montaje que te hubiera gustado ver o está todo? Seguramente alguna, pero es que hay tantas cosas, es que hay tanto movimiento y es tan difícil hacer una película de este tipo... ...que yo, la verdad, le doy la enhorabuena a Joaquín por haber hecho este final de película... ...porque ha sido muy difícil y yo me siento muy orgullosa del resultado. Como actriz, porque claro, tú estás acostumbrado a que nos pegas esos pellizquitos en el corazón con el drama... ...que tanto bien sabes hacer, pero de repente salir del cine con esa energía, con ese buen rollo que transmite la película... ...siempre es positivo. Pero para ti, ¿dónde te queda esa energía de todo esto? Es decir, porque tú pasas de personajes tremendos a personajes súper divertidos, como es este caso. ¿Cómo reciclas toda esa energía? Pues la verdad que la reciclo como la vida misma, agradeciendo poder tener esos viajes, agradeciendo poder tener toda esa energía... ...y pudiéndome pegar esos viajes de la mano de estos personajes que tanto en drama como en comedia a mí me dan la vida. Cuando llego a casa intento buscar a María León y decirle que tú estás aquí, vente para acá. Y María León habla con estos personajes y María León habla con ellos y lo mira desde la distancia... ...pero por supuesto con muchísimo cariño para poder convivir con ellos, claro. Y la última, bueno la penúltima que la última es el chiste. Si tuvieras que elegir una frase de tu parte del guión en esta película que englobara y definiera... ...cómo es tu personaje, cómo es esa guardia civil, ¿cuál sería más o menos? Pues sería una mujer con raza, con genio y temperamento andaluz. Casi nada. ¿Y era así un andaluz, un catalán, ese chiste? Fíjate los chistes, dice... ...chiste, chiste, es que un vasco y una andaluza. De repente, hay que no me acuerdo, era un chiste que le decía... ...me lo contaron hace poco y no me acuerdo. Bueno, así no, otro, el que quieras. Ah, es que entre vasco, catalanes... Ah, mire, dice un andaluz que se va a Cataluña porque quiere aprender catalán... ...y va a trabajar allí, se monta, llega a la estación, se monta en un taxi... ...y le dice, buenas tardes, aquí que me vengo a quedar unos días... ...y quiero aprender catalán, usted me ayuda, le dice el taxista, venga. Empezamos, dice, venga, dice, por ejemplo, es difícil. Dice el taxista, le dice, es difícil. Y dice el andaluz, sí hombre, es difícil, pero vamos a intentarlo, ¿no? Gracias María, disfruta de tu día, gracias. Chao. 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 Gracias.